¿Qué beneficios traerán las obras de ciclocaminabilidad que se construyen en el municipio? Pues me parece muy bien lo que está haciendo el alcalde con estas obras en el municipio de Girardota y lo digo particularmente por mí, yo tengo niños con discapacidad, entonces podemos transitar libremente las personas que tenemos, personas con sillas de ruedas o en cochecito, los adultos mayores. Los andenes es muy bueno porque ha mejorado mucho la movilidad de los peatones en Girardota, lo que pasa es que de pronto hay que educar un poquito más a la gente, porque a pesar de los andenes estar y ser tan amplios, la gente todavía camina mucho por la calle, entonces el espacio que ocupan los vehículos, muchas veces la gente todavía no tiene conciencia que ese es el espacio para los vehículos, en vez de caminar por el anden son caminando por la calle. Sí, excelentísimo, te digo por qué, porque la tía donde vivimos, donde llegamos, tiene 81 años y ella está muy contenta porque ahora sí va a poder andar, tenía muchas escalas, como le llaman a ustedes aquí, y ella no podía caminar, para todo tenía que agarrar un taxi, ahora ella, ayer salimos y me dice, mira que como están haciendo las aceras más anchas y ahora sí voy a caminar mejor. La ampliación de los andenes cuenta la persona con más seguridad, tanto adultos mayores como niños. Por los andenes pues es algo muy bien porque pues hay buenos días, hay fácil para uno movilizarse. Pues a mí lo personal me parece que son muy buenos porque le da mucha más movilidad al pueblo, ya no se hace tantos tacos como antes.